Espero que... ¿Qué tal amigos? Noche en Venecia, en pleno carnaval. Mucha gente está por allí viendo haberse encontrado alguna de las bandas que hay en la calle. Nosotros tenemos nuestra propia banda. ¿Podemos escuchar un poquito, cómo es? ¡Bienvenidos a la noche de Venecia! ¿Dónde vamos a conseguir una banda especialmente para nosotros? Vamos a salir a recorrer toda la ciudad de los barcos y de las gondolas. La gente festejando aquí en la calle, en plena calle, se organiza una fiesta. ¡Hola, Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¿De dónde son ustedes? Seamos Goliardi, no vi. No, somos Goliardi. Seamos Goliardi. Goliardi, no lo entiendo. Están borrachos. Lo que sienten es que están borrachos. ¿De dónde son ustedes? Son un venecito. ¡Ah, hablamos español! Ahora, ¿cómo puede ser que vienen a Venecia y los italianos lo reciben tocando Adelita? Eso se llama lujo, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Estuvieron festejando ya? ¡Claro! Cuénteme la diferencia de este carnaval con el carnaval de México. ¡Ah, pues bastante! Sobre todo, pues aquí hace frío, pero la calidad de la gente es igual, o sea, muy parecida. La calidad del vino que tomaste también es igual. ¡No, no! ¡Sábado noche en Venecia y esto recién comienza! Seguimos recorriendo la noche veneciana donde la joda es moneda corriente. Estamos en Casanova, la única discoteca de la isla. ¿Podemos entrar? ¡Sí! ¡Qué grande! De cara de malo y me encuentro igual. ¡Ex! ¡Ese son mis amigos! Bailando lambada, aquí el amigo. ¿De dónde son? ¿De aquí de Venecia? ¡Mirí de Venecia! ¿Qué piensan ustedes del carnaval? ¿Cómo sienten ustedes el carnaval? Es una fiesta popular, según nosotros, por Venecia. ¿A ustedes les gusta que vengan todos los turistas que vienen? Sí, porque Venecia es un poco miserable como turistas. ¿Y vos estás disfrazada de costumos de carnaval? Yo solo le orecchie. ¡Muchas gracias! ¡Chao! Nosotros somos de Argentina y estamos, hacemos arrebatos aquí a Venecia. Queremos saber el trago típico de Venecia. Los spritz. Se está preparado con aperol, vino blanco y soda. Una buena excusa para manguer tragos alrededor del mundo. Vamos a probarlo, a ver, veamos, veamos, veamos. Muy buen, muy buen. Hola. Buenas noches, hola. Hola. Aquí está mi cámara, ¿de dónde estás? ¿De Michigan? ¿De dónde estás? Me, yo, soy de Argentina, muy lejos. ¿De dónde? You know, en Argentina we make the best wines in the world. Can I come with you then? Yeah, sure. Me gustó eso. Ah, bueno. Can you dance for me as you dance in Michigan? Are you going to dance with me? Yeah, sure. En el carnaval de Venecia. En el carnaval de Venecia. Cuatro de la mañana y en Venecia no existe el taxi. Caminamos dos horas y llegamos al lugar más distinguido de Venecia. Vamos a ver si todavía queda alguien. Nos colamos en una fiesta que de entrada valía 200 dólares. Esto está terminando. Sin embargo, toda esta gente que está aquí es la más alta ciudad de Venecia. Buenasera, buenas noches. Buenas noches. Esta es una fiesta de renacimiento, histórica. Yes. And people dance minuet. La gente bailó minuet y vals. Buenas, buenas. Gustaría verlos bailar. ¿Puede ser? Un regalo. La cocina de Casanova. Muchas gracias. ¡Qué grande! Seguimos en Brasil. Y así la pasa Fierita.